Bien, continuamos. Televidentes de UTV, el canal universitario de la cultura. Desde el Palacio Universitario de los Deportes, me encuentro con el director, el coordinador de Boa de Deportes, el licenciado Mario Paz. Reunión este día con los diferentes entrenadores, dándole la bienvenida, pero también ya diciendo, hemos arrancado ya las actividades en el aspecto deportivo en este año 2018. Claro que sí, Daeri. Buenas tardes. Hemos empezado desde el 8 de enero a practicar. Bueno, precisamente el 8 se hizo un trabajo de limpieza en el Palacio de los Deportes, se puso a tono para que nuestros atletas vinieran en la mejor de las situaciones, de las instalaciones para empezar sus entrenamientos. Empezamos desde muy temprano porque estamos en vista de los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Panamá en este próximo abril. Para estas próximas fechas, a partir de la otra semana, seguimos con los entrenamientos, con un horario especial, ya que estamos optando por horarios matutinos. Empezamos a entrenar desde las 7 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. No queremos que nos agarre un poquito la noche porque la universidad todavía está sola, no hay mucha afluencia de personas, no más la gente que son empleados, el administrativo, el docente, ya está empezando a venir, pero no hay alumnado. Entonces, queremos despachar a nuestros atletas con seguridad, la luz del día y con todo en orden. Una vez comenzando las clases, seguiremos con nuestros entrenamientos de la mejor manera para que el rendimiento en estos próximos Juegos sea el máximo. Con respecto a la reunión de hoy, tenemos a nuestros entrenadores dándoles la bienvenida de este año 2018, poniéndolos a tono con lo que vamos a hacer, con lo agendado para lo que viene y tocándoles un punto muy importante. La próxima semana vamos a tener en Ciudad Universitaria la grata presencia de atletas de los centros regionales. Estamos haciendo una convocatoria para que los atletas de cada centro regional considerados talentos deportivos se vengan en un campamento que vamos a realizar desde el miércoles 17 de enero hasta el sábado 20 de enero, considerando ese día como fecha de salida, ya de ida. Vamos a tener el acercamiento de atletas de cada una de las disciplinas que estarán presentes en los próximos Juegos Deportivos. Con esto vamos a tomar tiempos, marcas, vamos a evaluar talentos en los equipos de conjunto, buenos porteros, buenos mediocampistas en el caso del fútbol, buenos delanteros, buenos líberos en vólibol, etcétera, etcétera, en cada uno de los deportes. La idea es que estos Juegos estén con inclusión de centros regionales y que tengamos el mejor representativo a nivel nacional. Nuestra universidad tiene un alto potencial deportivo. La selección está siendo por parte de nuestros entrenadores y nuestro equipo de trabajo y esperamos tener este representativo lo más fuerte posible para dar la mejor de las competencias. Bueno, prácticamente todas las disciplinas deportivas estarán viniendo aquí a Ciudad Universitaria, nada más el fútbol femenino que creo que estará yendo a San Pedro Sula o cómo será la situación? Sí, sí, el fútbol femenino va a tener una gira, va a viajar a San Pedro Sula y a La Ceiba. El fútbol masculino ya tuvo un viaje a Danlí y también tendrá un viaje a Olancho, al centro regional de Olancho. Entonces, básicamente vamos a tener encuentros de ida y vuelta, vamos a tener procesos también después de tener ya íntegros los equipos, vamos a tener procesos de fogueo, vamos a buscar buenos contradincantes para tener este proceso más fuerte, etcétera, etcétera. Este proceso hubiera sido previo cuando se hubiera realizado los UDUNA el año anterior, pero por las situaciones que pasaron en Ciudad Universitaria y en todos los centros regionales no se pudo hacer esta captación. Por eso es que se están haciendo estos encuentros, estos preseleccionados durante esta semana. Sí, así es, Daheri. Empezamos desde diciembre, nosotros le llamamos tiempos muertos en cuanto a que no hay actividad académica, ¿verdad? En algún momento se nos ve un poquito retador, ¿verdad? Tener a nuestros, tener esta convocatoria, ¿verdad? De nuestros atletas, ya que ellos están de vacaciones. Recuerde que prácticamente diciembre y enero son tiempos que ellos están fuera de su quehacer académico, pero en base a deporte los requerimos en esta situación. Y en pro también del tiempo perdido, lamentablemente, en el 2017, ¿verdad? Con tanta problemática y crisis en lo interno de nuestra universidad. Pero esperamos y tenemos la fe de que el deporte puede sanear un poquito estas pérdidas de tiempo y es sano darle este auge a nuestro deporte. Y creo que vamos a salir bien. Muchísimas gracias al coordinador de Boa Deportes, el licenciado Mario Paz, hablándonos sobre esta fructífera reunión que tienen con los entrenadores y ya pensando en lo juduca, que es el próximo evento importante donde estará representada nuestra alma mater. Desde Ciudad Universitaria, Daire Ramírez, UTV.